Que nos cuente, bueno, ¿cómo arrancó esta temporada? Hola, ¿qué tal? Bien, vos sabés que muy bien, tenemos mucha concurrencia de las chicas. Somos, bueno, hoy faltaron un poco, pero somos alrededor de 20. Bien, vos sabés que sí, con muchas ganas y preparándonos para el torneo que viene. Contame, Julio, en este caso, ¿cuántas chicas están entrenando y de qué edad son? Y tenemos chicas desde 13 a 30 años para arriba. No hay edad para entrenar, la que se quiera sumar que venga, está más que invitada. Y hoy estamos alrededor de 18, 19 chicas. ¿Y los entrenamientos qué días se hacen? Se hacen lunes, miércoles y jueves, ahora porque es pretemporada, de 18.30 a 20 horas. ¿Y cualquiera todavía tiene tiempo o cupo como para acercarse e incorporarse al grupo? Sí, sí, eso no hay cupo. O sea, si vos te querés incorporar, podés venir hasta vos, una amiga, tu hermana, la que quiera sumarse, femenino, está más que invitada. Bueno, yo no te prometo que venga, pero bueno, está bueno aclarar que hay chicas que si quieren se pueden sumar. Sí, 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 están más que invitadas. Se está armando un lindo grupo y una competencia que, gracias a Dios, el año pasado lo afrontamos y salió muy bien. Y este año queremos ir por más. ¿Y qué esperan para este año? Se están preparando para el torneo, dijiste, ¿no? Sí, sí, hay unos torneos que se juegan acá intersonales, bueno, alrededor con Chacabuco, Chivilcoy, nos toca Azul, nos toca Bolívar. O sea, es toda la zona y después, bueno, se arma un regional y de ahí si vas ganando vas jugando otros campeonatos. Bueno, excelente. ¿Y tenés chicas, por ejemplo, de años anteriores o del año pasado por lo menos o son todas nuevas? No, no, tengo la mayoría, son de hace dos años que están entrenando. Tengo cinco chicas nuevas que arrancaron este año, que son, que te dan muchas ganas. Y no, por suerte se están sumando. O sea, la que quiera venir y están más que invitadas. Bueno, excelente, Julio. Y la verdad que entonces tiene como continuidad este deporte. Sí, sí, sí. Además tenemos varias chicas que ya el año pasado quedaron en el seleccionado de Urba, de Europa, perdón. Este, que fueron a jugar la final a Paraná, quedaron cuartas a nivel nacional. Y así que sí, muy contento. Hay cinco chicas y hoy, este año, espero que haya muchas más. Bueno, excelente. La verdad que las vemos entrenar y estamos acá con todas las pilas. Así que, bueno, felicitaciones por el trabajo que estás haciendo y esperemos que tengan un excelente 2020. Dale, muchas gracias y gracias por ustedes siempre. Nada, invito a todas las que quieran venir a sumarse. Son más que bienvenidas.